tengan un cordial saludo a este gran servidor amigo Luis de el canal de androida compartiendo con ustedes esta información que les puede servir de mucha ayuda el software de acer z520 acer z520 compartiendo para todos los usuarios que tengan su dispositivo con la run daña para eso debemos descomprimir lo que es el archivo flash tool 3.1 y también vamos a descomprimir el segundo archivo que nos aparece allí en pantalla que es la run del dispositivo vamos a descomprimir esa run y vamos a seguir los pasos del vídeo para así concluir satisfactoriamente la run para tu dispositivo acer z5 20 recuerden que esta run se la estarían descargando gratuitamente del canal de luis androida si el canal de luis androida en los comentarios del vídeo les estaré dejando el enlace el enlace de los archivos para que se descarguen gratuitos solamente van a darle clic aquí y esperar que se descargue el software con el flash tool para que puedan seguir los pasos para instalar la run en tu dispositivo acer z5 20 ahora si bien vamos a observar allí vamos a abrir lo que es el flash tool segundo clic ejecutar como administrador vamos a darle que sí y esperamos que no inicie el flash ahora vamos a darle allí la segunda carpeta donde dice skater loading y vamos a dirigirnos en este caso en el escritorio donde tengo arrojado la carpeta con el flash tool y el software vamos a seleccionar el software y espera que se nos cargue un archivo para así proceder a darle modo download bueno si ya seguidamente aquí como estamos observando lo que queda es conectar simplemente el dispositivo para eso recuerden que vamos a insertar el cable usb en nuestro computador laptop y luego procedemos a conectar nuestro dispositivo pero antes de eso primeros primero que nada vamos a desconectar la batería de nuestro dispositivo es ser 520 una vez ya desconectar la batería vamos a proceder nuevamente a colocarla y lo que quedaría ya a instalar nuestro dispositivo allí observamos que nuestra amiga está enchufando nuestro dispositivo y ya estará haciendo conexión con la computadora como pueden ver ya y en nuestro dispositivo ha conectado y procederá a instalar la run en nuestro dispositivo recuerden que hay que esperar que se recargue esa barra amarilla lo que es el 100% para que así se ha completado la run en nuestro dispositivo esperemos allí a que se nos complete la barra y en breve minuto volvemos bueno si mi gente ya lo que queda es poco poco para que se nos finalice nuestro run en nuestro dispositivo acer z520 si señor nuestro dispositivo acer z520 recuerden bien que una vez ya haya cargado completamente la barra amarilla no aparecerá un círculo verde que todo ha salido correctamente bien y como pueden ver allí ya no apareció el ciclo verde que todo ha salido satisfactoriamente para así proceder a retirar la batería de nuestro dispositivo y colocarla nuevamente y lo que queda es extender nuestro dispositivo para que así concluya con lo que es el inicio de nuestra run y así disfrutar de todo nuestro dispositivo cero kilómetro nuevo sin ningún tipo de problema vamos a adelantar lo que es el vídeo para que no para no esperar tanto y como pueden ver aquí ya hemos entrado a lo que es el inicio del teléfono recuerden bien mi gente mi queridos suscriptores que si es primera vez que ves este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te siga llegando la información de este canal de luis el canal de androida donde estaremos compartiendo esa información día tras día